¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, la mejor Lesslie del mundo! Sé que hay amantes de lo difícil en Mobile Legends y hay amantes del daño masivo. Del daño, o como le llaman en inglés, el Burst Damage. Ese daño que te pega un hit y te manda a dormir. Bueno, creo que esa es la descripción perfecta para esta Lesslie. Literalmente es la Lesslie que te mete un básico y te baja el 80% de la vida. Seas tirador, seas asesino, seas mago, seas lo que sea. El daño verdadero que tiene y el daño en total por su build es increíblemente destructivo. Así que sin más, no mucho preámbulo, mucho gameplay, lo que va a haber, mucho daño, mucha sangre, va a correr. No olviden seguirme en las redes sociales, unirse al grupo de Whatsapp, 10 conos, 10 veces cada vez que subo un video nuevo. Y también seguirme en Instagram, todas las redes sociales en la descripción. Síganme en TikTok o te juro que me voy. Y ahora tenemos gente de la mejor Lesslie del mundo. Bueno, le estaba dando una mano a Lesslie, ahí ayudándole con el Blue. Qué bien los tiradores que le dan una mano a su jungla. Qué bien los tiradores que le dan la mano a su jungla. Porque además de ayudarlo, o sea, porque efectivamente ayuda a que haga la rotación más rápido, también es como que el aliado dice... Oh, bueno, es un men bastante... Uy, uy, a dormir el Moskov. ¡Ah, a dormir el Moskov! Tu muerte estaba cantada. Encima se le tiró con poca vida. ¿A dormir? No, no puede sobrevivir. No puede sobrevivir ese Moskov. Es que ese Moskov tiene una segunda vida aparte. El colmo sería que ahora lo enganchen al caja o lo que sea y termine muriendo. Bueno, como les estaba diciendo. Entonces, así es como que generas un vínculo con tu jungla que por más que no lo conozcas, el men... Bueno, no te va a trolear o como que se va a sentir culpable si... Si hace las cosas mal. ¿Me explico bien? Franquito dormir. Ahora sí. Y ahora sí. Primera baja. Esta vez quiero que se la llevo al caja. Me salió un barcito. En primera baja, el señor caja. Ok, el Moskovita esperando ahí bajo torre. El esbirro mejorado. Se lo limpia a Lesslie. Se lo comanduca a Lesslie. Moskov que tiene que seguir limpiando. Moskov que tiene una velocidad de ataque bastante lenta. Y va a comer daño. 430 daño verdadero. Franquito ahí a la expectativa. Franquito esperando. Moskovita en el bus. Moskovita en el bus. El ganchito de Franco no conecta. A ser la típica de siempre. Miro al cangrejo. Le doy al cangrejo. Se reinicia el cangrejo. Vuelvo a hacer el cangrejo. Ahí está. Creo que Moskov... A ver. En la mente de Moskov la idea existió. En la ejecución la idea no existió. Bueno, bueno. Segunda, primera. Creo que le gana el uno contra uno. Le gana el uno contra uno. Y le clava el ulti. Y le clava el ulti. Y le clava el ulti. Y va pa'l lobby. Y va pa'l lobby. Y va pa'l lobby. Y va a un tolón. Merece el report Moskov. No, todavía no. Todavía no. Pero ya va teniendo dos jugadas exactamente igual. La primera fue cuando le apareció el caja. No puedes jamás tirarte contra una Leslie sin tener nivel 2 siquiera. Sin tener absolutamente nada. Y encima sin saber que hay del otro lado. Bueno, bueno. A dormir a Kimi. A dormir el jungla del equipo enemigo. Chao, Kimi. Adiós, Kimi. Adiós, Moskov. Los dos tiradores del equipo enemigo ya se fueron a dormir a manos de Leslie. Y ahora le puede tocar de nuevo. Le puede tocar al Moskovita de nuevo. Le va a tocar al Moskovita de nuevo. Le va a tocar al Moskovita. Y le clava el ulti. 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 Y lo protegen. Lo protegen. Uy, la vida. Ay, la vida. Bueno, bueno. Valentina llegó para finiquitarlo. Valentina llegó para finiquitarlo. Leslie que sigue limpiando. Leslie que está potente, Leslie. Ya tiene furia de Berserker. Y Torre que empieza a cada vez ceder más y más rápido. Franquito que está diciendo. Uy, ¿de dónde pega tanto está Leslie? Y pega porque pega. Pega porque... Uf, Franco salida. Franco, Franco, Franco. Franco, Franco. Adiós, Franco. Ay, 100% culpa de Franco. 100% culpa de Franco. Moskovita que trata de hacer algo. El Kaja que lo agarra con el ulti. Moskov que se va deleteado. Le mete la primera. La kill para Valentina 3. Es el señor Ciclopetorio que huye. Pero no puede de la ulti. Que le robas Valentina a Ciclope. Y lo termina matando con su propia ulti. Ciclope acaba de morir a manos de él mismo. Él fue el causante de su muerte. Franco esperando en el bus para meter el ganchito. Y saben que lo peor de esto es que la gente que está en contra. No son bots. O sea... Y ahora entienden cuando yo digo de que Mobile Legends es un juego que tiene algo muy raro porque es el único juego que conozco de móvil donde hay situaciones como en este caso la jugada de Franco bajo torre. Que si bien la ley está fedeada, obvio. Pero para fedearse tienen que jugar bien o ser mejor que el equipo enemigo. Uy, ganchito que no conectó por un pueblo de juego coreano. Donde digo que efectivamente es el único juego que tiene mejores bots que algunos jugadores. O sea, hay jugadores y no estoy hablando porque una cosa es decir, bueno, estás hablando un men que empezó a jugar a ser. Esto es gloria mítica. O sea, mínimo los aliados y enemigos son mítico honorario. Mínimo, ¿ok? El problema es ese. Es que cómo puede ser, chicos, que en gloria mítica el nivel de la IA sea superior al nivel de un jugador. Estamos hablando de un juego de móvil. Me decís un juego de PC y te lo puedo llegar a tomar. Pero ni siquiera en Dota pasa eso. O sea, ni siquiera en Dota cuando alguien sea FK la IA es mejor que el jugador, ¿ok? Ahora imagínense. Bueno, buen daño con el ulti. Le bajó todo con el ulti. What the fuck? Le bajó todo con el ulti. Ahora le toca a Moscovita. Ahí buen daño a Moscovita. Ahí Moscovita. Moscovita que tiene la segunda. Primera. Parece que le va a conectarlo. Termina deleteando la ulti. Ahora para el otro lado. Franquito, Franquito que se puede. Deleteado no tiene. El ulti parpadea. Caja para deletearlo. Triple kill de Lesslie. Lo que pega, Lesslie. Como decía. Entonces, si se ponen a pensarlo. Vamos a darle un ejemplo. En cualquier MOBA. En el que sea. Vamos al DPC, obviamente. En el LOL. El rango Challenger. ¿Ustedes creen que la IA es mejor que un Challenger? No. En el Dota. No sé cuál es el rango máximo. ¿Ustedes creen que la IA es mejor que el rango máximo? No. ¿Acaso sé de que sí a veces? Entonces, a mí me llama mucho la atención. ¿Será que es muy fácil subir de rango? ¿Será que por el algoritmo hay gente muy manca, digamos la palabra así? Que tuvo suerte con el algoritmo y le tocó partidas donde las carriaron hasta llegar a Mítico, Honorario y Gloria. ¿Será por eso? Yo creo que sí. A ver, yo creo que no hay otra explicación. No, no, me niego a creer que todo el mundo es malo. O sea, imposible, imposible. O sea, a ver, en Gloria Mítica es el rango más alto del juego. En este juego hay gente que es buenísima. Pero nivel Dios. Entonces, creo que es por eso. Uy, uy, buen daño de parte de Leslie. Buen daño de parte de Leslie. Buen daño de parte de Leslie. El Chaucillo que recién aparece en el camino de Leslie. Pero Leslie sigue haciendo lo suyo. Leslie sigue dando caña, caña. Bueno, se va a armar Batesa Sin Fin dentro de muy poquito. Y le va a meter daño a Ciclopetro. Y le clava al ulti nomás a... Bueno, bueno, a dormir el Ciclopet. A dormir el Ciclopet. La ulti que lo revienta. La ulti que lo revienta. Chaucillo que lo puede patear. Buena patadita de Chow, pero no la conecta. No la sigue. Sabía que se iba a morir. El Choba al menos supo que no debía seguir conectando el ulti. Viene el Mosco... Uy, lo dejó, pero lo dejó a nada. Lo dejó a nada. Y creo que se va a deleitear a Mosco. Y se va a deleitear a Mosco. Y el Linlin que se metió donde no debía. A dormir el Linlin. La segunda baja del equipo enemigo. Esto está haciendo una humillación. 22 la partida. 22 la partida, chicos. 22 la partida. El otro día mi novia me dice... Ustedes saben que... Yo a mi novia le digo... Bueno, salió tal la heroína. Ella es Maymid. Mirala a ver qué te parece. Le dije... Es un héroe que requiere un nivel bueno. No la vas a entender de primeras y demás. Y luego me dice... Sí, la jugué, pero... Bueno, bueno, bueno. Buen daño, buen daño, buen daño. Moscovita, deleteado. Me dice... La jugué, pero no me... No me gustó. Y va, no la entendí, me puso. Y yo le dije... Bueno, pero... ¿Qué habilidad no entendiste? Y me dice... No, no. Es que... O sea, ella no lee las habilidades. Ella cuando sale un héroe nuevo... No lee las habilidades. Simplemente las... Lo usa. Sin saber siquiera qué hace el héroe. Lo jugó en clásico, obviamente. No se puede jugar en ranked. Pero... Yo quedé como diciendo... What? ¿Are you serious? Y sí, efectivamente sí. Efectivamente sí. Efectivamente sí. Bueno, bueno. Uy, buen daño, Chow. Buen daño, Chow. Buen daño, Chow. Y se va deleteado. Y guansoteado. Y borrado del planeta, de la existencia. Igual yo... Yo la quiero así... Con... Sin leer las habilidades y todo. Pero... Yo digo... No, no. Por favor. Lee las habilidades. Porque es una heroína que... Es complicatres. Y el otro día me pasó lo mismo con ella con Bruno. A Roy no le hizo la habilidad... El primer vez que usaba Bruno... Bueno, bueno. Lo va a deletear. Se lo va a cargar. Y se lo carga. Y se lo carga sin problema. Se lo carga el tanque con el daño verdadero. Ciclopetóide que recibe el ulti. Y derribo... Uy, no le salió. No le salió el Chowsinho. Que se puede deletear. 3, 2, 1. Le parpadea. Doble kill. Lo que pega. Donde pega. Lo quiere buscar. Ella nunca había usado Bruno. Y la primera vez que lo usa... Le metió. Y le metió. Y le metió la triple. Y le metió la triple. Y va a la maña. Y va a la maña. Puede que sí. Puede que esto... Nexo que está a nada de caer. A menos que le guima a un amigo a una remontada de Dios. No lo veo. No lo veo posible. No lo veo posible. No lo veo posible. Y se va a dormir el franco. Y se va a dormir el franco. Y el daño el franco. Y el daño el franco. Y le metió la primera. Y doble kill. Igual shotea. Por favor. Lo que pega. Triple kill. Nada. Es una bestia. Y voy a... Se me sigue dando mis y parla mejor Lesslie del mundo. Bueno, la cuestión es que mi novia no sabía que... La pasiva de Bruno te daba doble pelota. O sea. Ella pateaba nomás sin pasiva. Así. En serio. 14-07. 14.0 de score. 73.000 de daño con el 4%. GG. Así que bien gente. Este fue el video del día de chutea. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Si es así. No olviden dejar su rico línea venoso. Venoso. Like. También suscribirse al canal. Y activar la campana. Para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa. Pues te invito a que me sigas en las redes sociales. Especialmente que te unas al servidor de Discord. Donde ahí te arroba especialmente a vos. Y a cada una de las personas que se unen. Avisando exactamente el momento que subo video nuevo. Ahora sin más. Me despido por hoy. Nos vemos en la próxima. Y como les digo siempre. Ténganse en la fucking bitch. Lo que prey. Juega tres. Una partida tres. Racha. Chau. 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 Chau.